El operador político de Morena, Erick Otoñeto Carmona, setenció que el diputado local del partido, Gabriel Viestro Medellina, es la mejor carta que se tiene para competir por la alcaldía de Puebla, este seis de junio. Así lo declaró después del encuentro que tuvo con el propio coordinador de los diputados de Morena en un hotel de la ciudad, donde rechazó que tenga alguna ruptura con Viestro Medellina. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.